Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión de hoy. Esta vez traje algo distinto porque un estudiante, Bernardo, estoy pensando en ti, me escribió preguntándome acerca de los de aminoácidos y la respuesta tradicional del curso de bioquímica es que son el esteroisómero D de los aminoácidos. Es muy infrecuente, lo encuentran en las paredes celulares de algunas bacterias como defensa, pero en el gran esquema del metabolismo particularmente humano están principalmente ausentes. Pero antes de contestarle, y ya me tardé porque me preguntó esto el viernes pasado, estoy el viernes 10, dije ¿por qué no revisar la literatura, ver qué cosas hay nuevas y descubrir si estoy ya atrasado en mi información? Y encontré este artículo de aminoácidos de 1900, perdón, de 2017, donde hablan del nuevo, descubierto pero no novedoso en el sentido de que sea algo relativamente reciente en la evolución, del papel de los aminoácidos D en microorganismos, plantas, mamíferos y en humanos. En particular me llamó la atención esta función donde la deserina puede ser un coagonista de receptores de glutamato responsables por la memoria, el aprendizaje y el comportamiento. En humanos, en mamíferos. Y el de aspartato como un regulador de desarrollo de la función endócrina, dos aminoácidos D cuando el enantiómero común es el L. El enantiómero común se le apunta siempre al L, principalmente enfatizando los 20 aminoácidos que son usados por los mecanismos celulares para ensamblar proteínas. Básicamente el dogma central de la biología molecular de DNA transcribirá RNA y el de RNA traducido a proteínas a través del ribosoma y otras proteínas. Además de esos 20 aminoácidos hay una larga lista de intermediarios y otros aminoácidos, pero todos, todos conceptualizados por la bioquímica como en antihómeros L. Y sin embargo estas funciones que menciono descritas en esta revisión pues son algo que yo no sabía y que uno no esperaría que fueran obvias por las razones de la estereoquímica. Toda la bioquímica se asume que la estereoquímica distingue siempre de las mezclas racémicas, L o D en el caso de aminoácidos, y favorece una de las formas. Y eso sigue siendo cierto, pero aspartico y serina en sus formas, en sus enantiómeros D parecerían ser ahora relevantes dentro de lo que estamos aprendiendo. Claro, siempre enlazar la bioquímica con otros niveles de conocimiento, y en este caso este artículo me llamó la atención porque habla también que los alimentos, a pesar de ser principalmente hechos de aminoácidos L, se puede causar su isomerización en procesos como altas temperaturas, piensa en la pasteurización de la leche, o tratamientos ácidos y alcalinos como para producción del nixtamal de las tortillas, así como procesos de fermentación. Entonces un alimento que sólo tuviera aminoácidos D inicialmente como materia prima podría al finalizar de ese proceso tener aminoácidos D en un proceso químico. Y además de eso, esta introducción habla de dos enzimas involucradas en el metabolismo de aminoácidos D, la aminoácidos racemase y la di aminoácidos oxidase, uno en la síntesis y el otro en la degradación. Es decir, al menos hay una manera de producirlos en metabolismo que tengan la racemasa y un mecanismo para degradarlos tengan la oxidase. Entonces esta revisión es súper recomendada si les interesa ese tópico en particular, pensando en los alimentos, pero además, bueno, no además, está muy padre, habla bastante de todos estos procesos superficialmente con muchas referencias, pero donde falló fue en la respuesta que había pensado darle a Bernardo, en que estos aminoácidos D principalmente se producen y se utilizan en las paredes celulares. Aquí se habla justamente de las bacterias que lo utilizan en su pared celular, pero no habla mucho de cómo se producen. Si son en general aminoácidos no producidos o no procesados, no metabolizados por el ribosoma, que es la impresión que yo tengo, que los ribosomas no podrían, aunque parezca broma, ni por error procesar aminoácidos D. No queda claro. Antibióticos como los de esta tabla, actinomicinas, gramicidina, etc., usualmente, dentro de lo que yo sé, son producidos como metabolitos secundarios y de manera no ribosomal. Entonces, pero eso es mi conocimiento, el límite de mi conocimiento no es la realidad absoluta. Pero no sé el caso, de hecho desconozco qué pasa en las paredes celulares, si hay enzimas específicas que isomerizan los aminoácidos D y los ensamblan dentro de las paredes celulares. También usualmente los metabolitos secundarios, al menos yo también tenía esa limitación intelectual, pensaba que venían principalmente de hongos o levaduras, como están aquí, claramente ven streptomyces, penicillium, bueno, bacillus, que no es una levadura, pero un organismo, digamos, no de los superiores, entre comillas, un eucariote, un eucariote, pues yo que sé, con esqueleto, por ejemplo. Y sin embargo, en esta tabla se ve que hay algunos casos interesantes que podrían ser más comunes de los que creemos, como venenos producidos por snails, caracoles, por arañas, por ranas, por ejemplo, y estos son venenos que contienen aminoácidos D. Entonces, sigue siendo cierto que los aminoácidos L, el anantimero L es el más común dentro de la bioquímica, dentro del metabolismo. Sin embargo, hay unas interesantes excepciones donde al menos los aminoácidos y a lo mejor unos péptidos pequeños son sintetizados con D aminoácidos y que probablemente dan estas funciones tan especializadas que podemos ver en estas tablas. Y bueno, no quería hacer una intervención muy grande, sólo una corta para compartir esta información. Desde luego, también algo que me llamó muchísimo la atención es ver cómo se podían medir, porque también mi conocimiento es ver cómo se puede medir, pero se puede medir, pero se distinguen básicamente por la polarización de la luz. Y rastreando algunos de los artículos citados en esa revisión encontré que hay mecanismos químicos por los que se pueden derivatizar estereoisómeros específicos, luego separarlos por HPLC y así caracterizarlos. Y eso es algo que también aprendí a partir de una pregunta de un alumno, la cual agradezco. No sabría nada de esto si el viernes pasado no me hubiera preguntado acerca de las funciones de los aminoácidos de... Y bueno, agradezco su atención y su tiempo y ya saben, dejen comentarios, suscríbanse, hagan preguntas, todos aprenderemos juntos. Que tengan buen día. ¡Gracias!